Satisfacción y orgullo de estar ahí en la parte alta, para lo que trabajamos día a día y la verdad que feliz por el funcionamiento que está teniendo el equipo. Puma viene trabajando bastante bien, tanto en las fuerzas básicas como lo viene haciendo hasta ahora, así que con los complementos que se incorporaron, la verdad que está bastante bien y esperemos seguir en este camino. En los primeros tiempos nos ha costado convertir goles, pero hemos creado las ocasiones, así que es cosa de tiempo, creo que el equipo cada vez se va sintiendo mejor dentro del campo de juego y esperemos de que se puedan ver esas mejoras. Bueno, seguir de la misma manera que lo estamos haciendo, tratar de cada partido salir a buscar los partidos, de salir a proponer lo que nos inculca un poco el cuerpo técnico, de salir a buscar los partidos, de ser un equipo protagonista y de jugar al ataque siempre.